Antena de sucesos Oigo los gritos, los quejidos, la verborrea del momento y apago todo, sobre todo mi receptor de catástrofes que a veces me tiene bien despierta. Y espero, espero. No por mucho tiempo, una abeja vuela cerca, una hormiga se detiene a mi paso, ladridos a lo lejos, y surge un espectáculo, la montaña es parida por el viento, y así se enciende mi antena de sucesos, los que importan, los que de verdad. Gracias por ver el video.